Bien, buenos días jóvenes El motivo de este video es grabar el laboratorio correspondiente a la clase de hoy día Viernes ya 13 de noviembre No voy a poder estar conectado en el horario de la noche En el horario de las 20 horas Así que les voy a hacer el video demostrativo Que íbamos a realizar durante la clase correspondiente hoy Así que por eso les estoy preparando este material Para que lo vean más tarde Y que corresponda a lo que íbamos a realizar en la sesión presencial El objetivo de este laboratorio es poder realizar lo que son las dudas estáticas Que estuvimos viendo en la sesión anterior Para ello voy a hacer un laboratorio en Packet Fraser Para que lo vean en forma demostrativa como se debe hacer Y que ustedes posteriormente puedan replicarlo cuando vean el video Y también con unos ejercicios de apoyo que les voy a compartir Para que lo vayan trabajando y vayan viendo las configuraciones necesarias ¿Bien? Así que comencemos en el ejercicio Para que ustedes lo revisen después en su tiempo disponible Y consiste en lo siguiente Vamos a hacer una topología En la cual vamos a simular una empresa Que tiene dos sucursales Y queremos conectarla entre sí En las cuales tenemos que aplicar lo que es el rutamiento estático ¿Cierto? Según lo que explicamos en la sesión anterior El rutamiento estático consiste en Como yo le enseño a los routers Una ruta para que llegue a un destino Y pueda haber conectividad entre dos o tres O un número limitado de routers ¿Ya? El rutamiento estático es bastante sencillo de configurar Pero las desventajas que tiene Es que no sirve para redes escalables Redes grandes Ya que se vuelve complejo estar agregando manualmente Cada una de las redes nuevas Que van apareciendo Entonces para ello Vamos a hacer el siguiente laboratorio Vamos a tener dos routers 1941 El cual se va a llamar Sucursal 1 y sucursal 2 Sucursal 1 y sucursal 2 Entonces esto es una empresa ¿Cierto? Que está en dos ciudades Y quiere enrutar ¿Cierto? El tráfico entre sus organizaciones Para conectar los equipos ¿Cierto? Entre ellos Entonces sucursal 1 y sucursal 2 Dos routers 1941 Tenemos todas las dos sucursales Vamos a hacer el diseño primero de la topología Y estas sucursales entre sí Van a estar ¿Cierto? Conectadas con enlaces seriales Así que vamos a anotar los enlaces seriales Serial 000 Vamos a poner tarjetas seriales O tarjetas WAN Que no las traen predeterminadamente Esta tarjeta ¿Cierto? Del sucursal 1 Va a ser la tarjeta llamada DCE El equipo DCE es el equipo que comunica El que comienza a transmitir Data Communication Equipment Ese equipo sincroniza al otro Y por lo tanto ya entre ellos Empiezan a haber negociación En los enlaces WAN Técnicamente si eso lo vemos físicamente En los routers Un cable es macho Un cable es hembra Quien es macho es el DCE ¿Ya? Entonces la serial 000 Va a ser la serial DCE Por lo tanto E comienza a transmitir Y va a tener la siguiente dirección B 1.000 Máscara 30 Una subred Ahí está 1001 Máscara 30 Una red clase A Que la transformamos El sucursal 2 Vamos a tener también Su tarjeta serial 000 Esta tarjeta ¿Cierto? Recibe la sincronización Del otro equipo Por lo tanto no lleva el reloj El valor de reloj O clock rate Que denominamos Por lo tanto es el cable hembra Y por lo tanto lleva solamente La dirección IP 1.0002 Máscara 30 ¿Ya? Ahí tendríamos ¿Cierto? Las direcciones IP De cada tarjeta de red Para Conectar los routers En IP pública Un IP y un IP Pasando por fibra Pasando por diversos medios Y llegando de una sucursal a la otra La red en la que van a estar ellos Ya que hay una red intermedia ¿Cierto? Es una subred Va a ser La red 1.000 Máscara 30 Si se fijan Si era máscara 30 Son dos IP disponibles La punto 1 Y la punto 2 ¿Ya? Que es lo que vimos también La semana anterior Con subredes Entonces vamos mezclando Nosotros Estos conocimientos ¿Ya? Es necesario conocer subredes Para poder entender ahora Lo que sea el routamiento ¿Bien? Entonces vamos a apagar los routers Porque vamos a instalar Sus tarjetas seriales Las H-Wik2 La H-Wik2 Que son las interfaces O tarjetas de interfaces Juan Como dice su nombre ¿Cierto? High Speed One Tarjetas de alta velocidad Esos son los de la derecha Y a la izquierda La tapita Entonces Derecha Módulos seriales De aquí vamos a conectar La serial 0-0-0 A la serial 0-0-0 Del otro equipo Ahora No es que los cables Estén directamente conectados Como asumimos Esos son los cables Que terminan En cada extremo Son un cable De un metro y medio En cada ámbito Pero ¿Cierto? Por el intertando Salimos por fibra Cobre U otros medios Y varios kilómetros ¿Ya? Aquí es para que Tracer Lo hacemos Así directamente Conectado Pero Podrían ser Varios medios Que vayan Al Cierto Entre ambos 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 Medios físicos Entonces HW2T Tarjeta HW2T Módulo Serial Para Ambos Rows Y Vamos a conectar Con el cable ¿Cierto? DC De hecho Su nombre Lo dice Serial DC El que tiene El reloj Y el reloj Hace referencia Al Valor Clock Rate Valor De Sincronismo Clock Rate Serial 0-0-0 A Serial 0-0-0 ¿Ya? En el aspecto físico ¿Cierto? Antes que comencemos Debería Ver si Ahí está el cable De tipo Serial Serial 0-0-0 ¿Cierto? Viaja a través De Cierto De diversos medios físicos Llega Llega a los dados sucursal El otro extremo Macho En Ya Aquí están conectados Si se fijan En el mismo rack Están a un metro De distancia Pero estos pueden estar Remotamente Ambos equipos Por eso ahí me dice Cierto Que Va del serial 0-0-0 Al serial 0-0-0 Del otro router Y es un cable De un metro Y el DCE Dice que es el Cable tipo DCE Para el Equipo Sucursal 1 El sucursal 2 No es el DCE Cierto Porque El no sincroniza El no comienza La transmisión Esto es por Por esta parte Vamos a notar también El valor de sincronismo Que requerimos Conocer Cierto El valor Clock Rate Este valor Es un valor Estándar Y se expresan Bits Son 9600 bits Cuando configuramos La tarjeta Ahí en la serial 0-0-0 Del sucursal 1 Vamos a aplicar Ese valor Cierto Y este laboratorio Va a ser mediante Enrutamiento Estático Son rutas manuales Enrutamiento De tipo Estático Vamos a Entonces ahora Que tenemos La topología Por aquí Vamos a Ponle un color Cierto Para diferenciar La zona 1 Esto es solo Enlaces 1 Entre los routers Por ahí Para que Cierto Nos quede un poquito Más explícito Entonces Sucursal 1 Va a llegar A sucursal 2 Tenemos que Enrutar su tráfico Estas son Dos empresas Dos organizaciones Que tienen que Llegar de un lado A otro Y sucursal 1 Sucursal 1 Tiene una red Land también Cierto En esta red Land Vamos a simular Lo siguiente Vamos a tener Un switch Un Cataly 2960 Vamos a llamar S1 Y vamos a tener También un PC Dentro de esta red Uno De ejemplo Cierto Vamos a hacer El cliente Cliente Entonces ahí Tenemos ya Nuestro ámbito Nuestra red local Por acá Vamos a cambiar De color También Para que veamos De mejor forma El diseño Y esta red Land Que está Tras sucursal 1 Va a tener Lo siguiente La tarjeta Del router Sucursal 1 Vamos a ocupar La gigabit 0 Va a ser La tarjeta Land En la cual Vamos a conectarnos A este ámbito De red Entonces vamos Por acá La gigabit 0 Y va a tener La siguiente IP 192 168 11 Máscara 24 Una clase C Por defecto Ya Ahí no hay Subred Haciendo una Máscara Por defecto Si tiene su IP One Su IP LAN En ambas tarjetas El router Sucursal 1 El cliente El cliente Va a tener La siguiente dirección IP 192 168 1 2 2 5 4 Máscara 24 La última IP De esa red Si es clase C Son 254 IP Usable Él tiene la última 55 Lo buscas Para que lo notemos La red Que va a estar acá El segmento de red Todo esto que está Conmorado Va a ser la red 192 168 1 0 Máscara 24 Esa es la red Necesitamos conocer la red Para enrutar después Entonces el router Va a conocer Redes Recuerden Siempre conoce Redes Y este es un equipo Una IP De esta red Y esta es una IP También de esta red Es decir Para nosotros Tanto como el IP 192 168 11 Como el IP 192 168 254 Pertenecen A la red 192 168 168 Entonces lo que el router Tiene que conocer Es la red Lo mismo por acá Tenemos la red 1000 Máscara 30 Y por lo tanto La IP 1001 Y la IP 1002 Son parte De la red 1000 Máscara 30 El router Conoce la red Siguiendo por el ámbito De sucursal 2 Al otro extremo También va a haber Una red local Entonces también Vamos a tener Equipos dentro De esa red En esa red Vamos a tener Un suite Cierto Modo de ejemplo El segundo suite De esta empresa En el otro extremo S2 Y vamos a tener Un servidor Cierto Un servidor web Por acá Un suite Y un servidor web Vamos a llamar El Http1 Vamos a tener Un servidor Las direcciones Que vamos a utilizar En la gigabit 0.0 De nuestro rolltip Sucursal load Que es la tarjeta LAN Va a ser La dirección IP 192.168.2.1 Máscara 24 Clase C Se fijan Lo vamos a asignar Por acá La dirección del servidor Va a ser Va a ser la IP 192.168.2.2 Segunda IP Máscara 24 Bien Ahí tenemos la IP Del servidor Además del servidor Vamos a levantar El servicio DNS Así que Él también va a apuntar Con un nombre Nuestro dominio Se va a llamar Se va a llamar Sitio1 .net ¿Cierto? Y va a apuntar Al mismo servidor Es decir Él va a tener Su página web Y va a ser un servidor DNS Ahí está Él va a cumplir Esas dos funcionalidades Bien Vamos a Armar la topología Por acá Y tenemos Cierto La otra regla Perfecto Tenemos nuestro diseño De la topología La red Si se fijan En la que vamos A trabajar acá Esta red Va a ser La red 192.168.2.0 Máscara 24 Ya Entonces Eso me va A indicar Eso me va A definir Lo siguiente Que la dirección IP 192.168.2.1 La IP 192.168.2.2 Que son La De La tarjeta de red Del router Más el servidor Van a pertenecer A la red 192.168.2.0 Máscara 24 Entonces el router Tiene que conocer Esta red Ya Para que no Adecuando Bien Vamos entonces A empezar Hacer el cableado Cableado Entonces cable derecho Del PC A un puerto Del switch Al 24 En este caso Ustedes definen A cual puerto Van a usar El 24 Y Otro puerto Del switch Se va A la gigabit 0.0 Por el otro Extremo Vamos a tomar La gigabit 0.0 Router Subursal Dos A un puerto Del switch Y Otro puerto Hacia El servidor ¿Cierto? Ahí tenemos Ya los enlaces Los enlaces Físicos Bien Y tenemos Ya Ordenada Nuestra topología Vamos a ver Como nos queda Por acá Ahí está Servidor Por acá abajo Ahí está el PC Que tenemos Los switch Ya El rack Ya armado Bien ¿Qué es lo que vamos a plantear ahora? Vamos a empezar a configurar Direccionamiento IP Para que Lleguemos a la parte final Que sería El enrutamiento estático Esto que es lo que nos convoca Para terminar El ejercicio Entonces Ya tenemos O sabemos El direccionamiento IP Completo La IP Las máscaras de red Las direcciones de gateway Y también Las direcciones de DNS Que tenemos planteado En este taller Entonces Comencemos con el cliente 1 El cliente que está En el otro extremo De la sucursal Ya Cuya dirección IP Es la 192.168.1.254 Como tenemos por acá Máscara 24 Si se fijan Máscara 24 La puerta de enlace ¿Cierto? El default gateway Va a ser la dirección Del router Por el cual van a salir Al exterior En este caso La 192.168.1.1 Dentro de la misma red Pertenecen al mismo Grupo de red Y dirección de DNS Está por acá Que vamos a ocupar Un servidor Que también Va a ser servidor web Y DNS al mismo tiempo Ahí está 1.192.168.22 Entonces Tendremos La configuración De IP Máscara Jetway Y DNS De nuestro Client Vamos a notar Acá también Que es DNS Para que no lo olviden Él también Es un DNS No es solamente Un servidor web Es HTTP Y además DNS Los dos roles Que cumple Continuemos Vamos a Al sucursal 1 Router Entrar a su configuración Vamos a mostrar Su configuración Vamos a Ver el nombre Subcursal 1 Y vamos a trabajar Con las tarjetas De red Comenzamos Con la Gigabit 0.0 Gigabit 0 Y asignamos La IP Correspondiente 1.2 168 1.1 Máscara 24 Ahí está Tarjeta Dirección De máscara Y nos faltaría Levantar La interfaz Tenemos la configuración De tarjeta Gigabit 0.0 Vamos a Configurar Ahora la tarjeta One La serial 0.0 0.0 Que va Hacia el router De la otra Sucursal Vamos a Levantar La tarjeta Vamos To Down Y Asignar La dirección IP Ahí está El IP 1001 Máscara 30 Termina En 252 Recuerden Lo que vimos En las sesiones Anteriores Su IP Es la 1001 Y la Máscara 30 Sería La Máscara 255 255 255 252 30 bits En 0 Como Este equipo Cierto Es el que Definimos Como Ahí estamos Cierto Como El equipo DCE Que es El equipo Va a comenzar La sincronización Va a llevar El valor Denominado ClockRate Ya El equipo DCE Llevar ClockRate Entonces El parámetro Sería ClockRate 9600 Con eso En este caso El sistema operativo Entiende que Esa interfaz Está conectada Con el cable Mastool Cable DCE El Data Communication Equipment Y por ende Va a empezar A hacer la transmisión Hacia el otro router Siempre tiene que haber Un extremo Un equipo Que es DCE Y el otro No lo es O uno más El otro Y hembra Cierto Cuando ustedes Hagan dos Enlaces Punto a punto Entre dos routers Y uno comienza La transmisión Y el otro recibe Y así van Comenzando a conversar Ya A eso nos referimos Entonces DCE Se identifica Con el valor ClockRate 9600 Y estaríamos listos Con esa interfaz También Para que procedamos A ir al otro router Y a sucursal Número Sucursal Número 2 Entonces Vamos con Sucursal 2 Vamos con Su nombre Y procedemos A configurar Sus dos interfaces De red Sus dos tarjetas Una tarjeta LAN Otra WAN Podemos comenzar Por la WAN Que sería La serial 000 Dirección IP 1002 Máscara 30 Y ahí tendríamos El enlace Punto a punto Para la ruta estática Entre ambos routers Cuando lleguemos A configurar En un momento más Entonces Interface Serial 000 Tenemos la interfaz Serial Levantamos la interfaz No shoot down Ya Vemos que Cambia Se activan No lleva valor Clock rate Recuerden que El otro extremo En el otro router Es el que sincroniza Y simplemente Llevaría La dirección IP Mencionada 1002 Máscara 30 Ya Listo Lo enlace WAN De sucursal 1 Sucursal 2 Y nos vamos a La tarjeta Gigabit 00 Que va a ir A la red local ¿Cierto? El otro extremo Levantamos No shoot down Y la IP Correspondiente Es La primera IP De esta red 192 16821 Máscara 24 Que es la primera ¿Cierto? La primera IP De la red 192 16820 ¿Cierto? 192 168 2.1 Máscara 24 Tendríamos listo El router Nuestro router Recuerden que Para revisar Las configuraciones De las tarjetas De red Utilizamos El comando Show IP Interface Brief Ahí me muestra Las tarjetas Configuradas Ahí están El Gigabit 00 Y la serie Al 00 Y la serie al 00 Están Activas Bien Vamos ahora Al servidor En la parte Ya final De este Por este lado De la red local Vamos a configurar Su dirección IP 192 168 2.2 Máscara 24 Puerta de enlace Recuerden que Su gateway Es la dirección Del router 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 más cercano 192 168 2.1 Y Él también Es servidor DNS Así que También Se resolverá Así mismo Estaríamos listos En esta parte En esta parte De la configuración Vamos a Levantar Los servicios El DNS Que él se apunte A sí mismo Con un nombre Sitio1 Punto Net Nuestro nombre De dominio Y Perdón Y Cierto Que se apunte A sí mismo Como equipo Es el servidor DNS Y Tendríamos Nuestro nombre De dominio Para que sea más fácil Ubicarlo por el cliente Asociado a la IP Sitio1 Punto Net A la dirección IP Y No olviden Cierto Activar El servicio Servicio DNS Que queda activo Super Y En el caso De la página web Cierto Y Es una página Sencilla Como la hemos hecho En ocasiones anteriores No se compliquen tanto Voy a hacer una página Aquí voy a ocupar El código Cierto Que está por defecto Lo voy a llamar Sitio1 Punto Bien Estaríamos listo Cierto Hasta esta parte Ahora Lo que vamos a probar Y esto es para que nos demos cuenta En que consiste el enrutamiento Es ver hasta donde El cliente 1 Que está en su Corte 1 Puede llegar Cierto Cierto Ir saliendo De una de enrutamiento Hasta llegar Al otro extremo Ya Entonces Cliente 1 Probamos Con comandos De conectividad Pink Primero Y voy a ver Y voy a ver Que cliente 1 Va a llegar Correctamente A su Puerta de enlace Llegó a su Porque puerta de enlace Su Cierto Perfecto Voy a probar ahora Si el cliente 1 Puede llegar A la dirección Wanderrouter Sucursal 1 Es decir Si puede Llegar a la otra tarjeta Pruebo Y efectivamente Llega Pero voy a probar ahora Si Sucursal Perdón Si cliente 1 Llega a la IP de sucursal 2 Que es la 1002 Vamos a ver Si llega Al otro extremo Nuevamente Un ping Y me doy cuenta Que ya aquí Empieza el problema Ya Eso significa Que cliente 1 No conoce No sabe Cómo llegar A la otra Tarjeta Del router Wanderrouter Timeout No tiene una ruta El router Sucursal 1 No sabe tampoco No tiene claro Cómo lo puede Llevar O enrutar Cierto O acompañar Al tráfico A ese lado Y menos Si tratamos De hacer un ping A la dirección Del servidor 192 1822 Fíjense Quiero hacer un ping Ahora De acá Pasando por Sucursal 1 Sucursal 2 Quiero llegar Al servidor De la empresa Está en el otro extremo Y voy a ver Reflejado lo siguiente Destination Host Un Ritual Ritual No sé cómo llegar No me resuelve DNS No llegó al servidor No tengo Cierto acceso Cómo lo resolvemos Ahora viene La tabla de enrutamiento O el enrutamiento Estático Lo que tenemos que hacer Cuando trabajamos Con el enrutamiento Estático Es Primero saber Qué redes Conocen Nuestro router Las redes Son Cierto Los segmentos Que están Cierto Asociados a él Y que ya los conoce De alguna forma Porque está conectado Cómo sabemos Esa información Entonces En los routers Vamos a ejecutar El comando Show IP Route Show IP Route Que me muestre Las rutas IP Muéstreme la tabla De enrutamiento Comencemos con Sucursal 1 Show IP Route Cuando ejecuto El comando Show IP Route Me va a mostrar Tanto los protocolos De enrutamiento Que pueda ya conocer O las redes Que ya conocen Y rutas Y cómo llegar Hacia ellas Entonces Destaco lo siguiente Ejecute el comando Show IP Route Fíjense Y me muestra Redes Conectadas Cierto Redes conectadas Que significa Las redes Que ya la conoce Y sabe cómo llegar A esas direcciones Las redes Que ya conoce Son las redes Que tienen la letra C Fíjense Entonces aquí me dice Por ejemplo El sucursal 1 Que él Conoce La red 1-0-0-0 Con máscara 30 Que es esta red Ustedes fijan La conoce Por ende Conoce su dirección IP Y las conoce A través De la serial 0-0-0 Es decir Él para conocer Cualquier dirección O host De esta red De esta red La conoce A través de su tarjeta Cierto Él conoce Esa red ¿Qué otra red Conoce? La segunda línea Que está abajo Dice Letra C Red conectada Si vemos acá Letra C Significa red conectada Y conoce La red 192-168-10 Máscara 24 A través de la gigabit 0-0 Fíjense Conoce la red 192-168-10 Máscara 24 A través de la gigabit 0-0 Es decir El Router 1 Conoce Esta red Y conoce Los hosts De la red Por lo tanto Sucursal 1 Conoce la red 192-168-10 Y también conoce La red 100-168-30 Entonces No conoce Y es lo que tenemos Que enseñarles Esta red Se fijan No está Dentro de esa información Está Esa red Y está Esa red Letra C Eso significa Que el sucursal 1 Conoce Esa red Y a los hosts Que pertenece esa red A todas las direcciones Y conoce Esta red Por lo tanto Conoce esas dos direcciones Y no conoce Nada de acá Y eso es lo que tenemos Que enseñarle Enseñarle Cómo llegar A esa red Con una ruta Estática Entonces vamos a programar Esa ruta estática En el router Vamos a modo De configuración Y la ruta estática Se programa De la siguiente forma HyperRoute HyperRoute Como explicábamos En el capítulo De la clase del miércoles HyperRoute Y la red A la que quiero llegar Recuerden Cual no estaba En la tabla de enrutamiento De las que están acá La red que no estaba Era esta Entonces tenemos Que enseñarle Esa red Con esa máscara Entonces le digo HyperRoute HyperRoute 192 168 2.0 La red tiene Máscara 24 Fíjense Ahí estamos No terminamos Comando todavía Ahí está HyperRoute Red A la que quiero llegar Con la máscara De esa red Pero me falta El tercer parámetro Que es Por donde llego Que es el salto Siguiente salto Entonces Para que Sucursal 1 Sucursal 1 Pueda llegar A esta red Y por ende Conocer a SIP Y a SIP Y a todas Las que Tenga esta red Tiene que pasar Por Esa dirección Y este es el siguiente salto Es la dirección Del router Vecino Es decir Sucursal 1 Para llegar acá Tiene que pasar Por esa dirección IP Como único camino Es decir El único camino Para poder llegar acá Es a través De esa dirección Entonces Esa dirección Es la 1002 De ahí tendríamos La ruta estática Fíjense La programamos HyperRoute 192.168.2.0 Con máscara 24 A través De la dirección 1002 Ya Entonces en el router Programo La ruta 1002.1.0.2.0.2.0.2.0 Perfecto Y se hace la ruta estática Si por algún motivo Me equivoqué De una ruta estática La programé mal Supongamos Hubiese programado esto Miren Miren Esta ruta Aquí en el blog de nota La voy a mostrar mejor Hubiese hecho este comando HyperRoute 192.168.7.0 Máscara 24 A través de ese salto Me doy cuenta En ninguna parte De mi topología Existe esta red No está esta red Entonces lo que va a pasar Es que el router Va a tratar de buscar Esa red Y tratar de llegar a ella Y no existe En ninguna parte Y eso es casi como Un camino Cierto Sin salida Entonces el router Va a buscar Va a buscar Una ruta Va a buscar una ruta Y no está esa ruta Y eso produce Un loop O un bucle Dentro del procesamiento Del router Y eso produce Cierto Un mal funcionamiento Entonces ¿Qué pasa? Si nos equivocamos Al programar una ruta Simplemente la declaramos Con el comando No antes Y la borramos De la tabla de rotamiento El comando No Borra Una ruta mal hecha Y es bueno Y tienen que borrarla Si o si nunca Dejen una ruta mal hecha ¿Ya? Como lo hice acá Esa ruta no existe Por lo tanto El router Voy a tratar Que el router Busque algo Que no está En ninguna parte Entonces ¿Qué es lo que hago? Le diminuí ¿Ya? Entonces No va a conocer Ese camino Y no va a llegar A esa ruta Entonces Programamos Nuestra ruta ¿Ya? Programamos la ruta Y vamos a Revisar ¿Cómo quedó La tabla de enrutamiento? Show HyperRow Nuevamente En el router Y fíjense Y fíjense que ahora Hay una nueva ruta En la tabla De enrutamiento Que esa tabla No es temporal Se guarda Primero en la RAM Luego en la NVRAM Y eso se guarda De forma definitiva Dentro de Los archivos De la memoria Flash del router Por lo tanto Que apague el router La tabla Se va a seguir Guardada Fíjense que ahora Aparece esa nueva ruta Con la letra S Por lo tanto Lo que hicimos acá Fue una ruta De tipo Estática Estática Y me dice lo siguiente Que el router Sucursal 1 Conoce La red 192.168.20 Es decir Ya conoce Esta red Que está acá La conoce Con esa máscara Máscara 24 Por lo tanto Ya conoce Todas las IP De esa red Y Por donde la conoció Dice Vida 1002 Es decir Aprendió O pudo llegar Perdón A través de De la siguiente dirección A través de Salto Bien Entonces ya tenemos La palabra De enrutamiento Lista Vamos a A comprobar ¿Cierto? Ahora Lo que vimos En un principio Que nos resultaba Y vamos a dar cuenta Que nos falta algo todavía Entonces por ejemplo Me está indicando Que Estoy haciendo Un pin Recordstimeout Me dice Pero algo me pasa Fíjense Recordstimeout Nosotros lo que hicimos Por la ruta estática Hicimos un solo camino Por eso todavía Tengo este problema Fíjense que todavía No puedo llegar Es porque Y esta es una lógica De la programación De redes Nosotros tenemos Que enseñar a los routers No solamente El camino de ida Es decir No solamente Que el sucursal 1 Pase por acá Y llegue a esta red Si nosotros vemos La otra mirada Sucursal 2 Todavía no conoce A este equipo Porque no hemos hecho Una ruta Inversa Cuando ustedes Programen Enrutamiento ¿Ya? Enrutamiento Para que funcione No basta Con conocer El camino de ida Sino que también Ustedes tienen que conocer El camino de regreso Eso quiere decir Que ahora Debo hacer una ruta estática De la sucursal 1 De sucursal 2 A sucursal 1 Para que conozca Los equipos De la otra red Y me hago Y me hago la misma pregunta Vamos a revisar Show Y Perrow Estamos en sucursal 2 Y vemos las redes Que conoce Sucursal 2 Letra C Conectada Ahí está Sucursal 2 Conozco la red 100 Máscara 30 Perfecto Conoce esa red Sucursal 2 Y a las 2 IP De esa red Y también Conoce La red 192 168 20 Máscara 24 A través de la gigabit 00 Eso quiere decir Que conozco esa red Y conozco esa IP Pero sucursal 2 No conoce esa red Por ende No conoce Esa dirección Y esa dirección Y por ende No va a conocer A cliente 1 Entonces por eso Todavía cliente 1 No puede tener Respuesta de vuelta Recuerden que las comunicaciones Son bidireccionales Halt double Full double En dos sentidos Y también tenemos que No solamente llegar a un servidor Sino que el servidor Llegar hacia nosotros Para conocer el camino de vuelta De los paquetes IP No solamente mandar paquetes IP Sino que también entender Cómo tienen que regresar Los paquetes IP De las solicitudes En este caso del rutamiento Entonces le vamos a enseñar Esa red La 192 168 10 Le vamos a enseñar Esa red Al router Para que sepa Cómo devuelta Enviar paquetes Al cliente Y Le vamos a hacer Una ruta estática Para que conozca La red 192 168 10 Máscara 24 Y para llegar A esa red Para poder alcanzarla Tiene este camino Tiene que pasar Por la dirección 1001 Máscara 30 Que es la dirección O salto Del sucursal 1 Entonces sería Vamos a configurar HyperRow Red 192 168 10 Máscara 24 A través de la dirección 1001 Ahí tenemos la ruta estática Desde sucursal 2 Ahora A sucursal 1 Ahí tenemos las dos rutas Perdón Ahí está La ruta es correcta Sucursal 1 Pudo llegar A la otra red A través de esta ruta Y sucursal 2 Puede llegar A la red Del otro extremo A través de esta ruta Ahí tenemos la ruta Si me equivoco La ruta También recordar Que podemos Eliminar Las cores Comando No HyperRow Vamos a comprobar Ahora Esto Vamos a Guardar La ruta Ahí está Y vamos a revisarla Show HyperRow Y a veces La ruta nueva De tipo Estática Ahí está Conoce la red 192 16810 Máscara 24 A través de esa dirección La conoce A través de esa dirección Estática Entonces Vamos a ver ahora La prueba Cliente Recuerden que Cliente 1 No llegaba al servidor Fíjense que llega Llega a la dirección 192 16822 Llega al dominio Fíjense ahora Porque sabe Ir y volver Por ende Vamos a ver La página web Silio1.net Ahí está La página O también Si la podíamos ver Por la dirección IP directa Del servidor Del servidor Llegamos De la misma forma Bien Y si queremos Ver por donde Cliente 1 Se va Hacia Llegar al servidor Del otro extremo No tenemos Mucho que elegir Es un solo camino Es una ruta Estática Y siempre va a ser La misma forma De llegar Pero lo podemos ver Con comandos ¿Ya? Y para eso Existen los comandos Llamados Tracer O tracer Router Según el sistema Operativo Entonces vamos a hacer Un tracer Fíjense Una tracer Al dominio Sitio1.net Y nos va a indicar Por donde Tracer Sitio1.net Y lo que me muestra Son los saltos Dice Un máximo de 30 saltos O un máximo de 30 routers Por los cuales puedo llegar ¿Cómo interpretamos los saltos? De la siguiente forma El primer salto Luego de ejecutar El comando Tracer Como lo tenemos acá Que se demoró La nada misma Cero milésimas de segundo Indica Que el tráfico De cliente 1 Se fue A través de la dirección 192.168.1.1 Ese fue su primer salto Pasó entonces Por La puerta de enlace Una puerta de enlace Dice que el segundo salto Que ya tuvo Una latencia Fíjense En milisegundos Tuvo un pequeño retardo Se fue a través De la dirección 1002 Siguiente salto Es decir Se fue Por el otro router Llevan dos routers El costo ha sido Dos routers Dos saltos Y El tercer Cierto dato Que aparece Es el destino Por lo tanto Llegó A la dirección 192.168.22 O sea Cuanto le costó Al cliente 1 Llegar al servidor Le costó Dos saltos Es decir Pasó por dos routers Ya Y como es un Enrutamiento estático Lo que estamos trabajando Yo puedo hacer Las veces que quiera El tracer Y siempre va a ser El mismo resultado De saltos Ya Los segundos Pueden variar Los milisegundos Pero los saltos Siempre son los mismos Es decir Es un único camino Para ir Y no tengo otra alternativa Y dependo De ese enlace Para poder llegar Siempre Los tracers Van a ser Lo mismo Si hubiésemos estado Utilizando Enrutamientos dinámicos Como los vamos a ver Más adelante Vamos a ver Que los tracers Van a ir cambiando Puedo pasar por dos Por tres routers Por uno Depende De la congestión De la red O la distancia Ahí están Los estados Enlace Y vector distancia Los dos tipos De protocolos Ahora Son las rutas Estáticas Sienten las mismas ¿Ven? Entonces Ahí tenemos Cierto El claro ejemplo Del funcionamiento De la ruta estática Ahora Vamos a hacer algo Para Entender un poco Que pasaría Que pasaría Si Se apareciese Una nueva red Entonces Vamos a poner Un segundo servidor Una segunda red Cierto Tras sucursal Dos Y este es El problema De la ruta estática Es que hay que Volver a programar Vamos a A poner un servidor Dos por acá Se va a llamar El http Dos Este no es DNS Porque ya tenemos Un DNS Vamos a ordenar Por acá Va a haber Otro switch También Va a ser el S3 Que es La red Que vamos a utilizar Arriba Va a ser La red 192 168 3.0 Más perra 24 Vamos a conectar Nuestro servidor Al switch El switch Lo vamos a conectar A la tarjeta Gigabit D1 Del router Y la IP Del servidor Vamos a usar La 192 168 3.2 Más perra 24 Vamos a ver Otro dominio También por acá En el mismo servidor De Ns De abajo Para que apunte Al otro sitio Vamos a un segundo sitio Sitio 2.net Que apunte La dirección 192 168 3.2 Ahí tenemos Esto 0 La siguiente configuración Vamos a trabajar En DNS Para que reconozca El nuevo servidor En la otra red Vamos a configurar Las direcciones IP Y vamos a ver Lo que pasa Que pasa Con el cliente Si puede No puede llegar Al nuevo servidor Vamos a hacer El DNS Por acá abajo Vamos a hacer El segundo dominio El segundo dominio Va a apuntar A la dirección De la otra red Del otro servidor 192 168 3.2 2 Y si Segundo dominio Que amunte Al otro servidor A la otra máquina En el DNS Eso va a querer decir Que Vamos a tener Que llegar Primero al DNS Y luego Al otro servidor Vamos a configurar Por acá El HTTP2 El segundo servidor 192 168 3.2 Máscara 24 192 168 3.1 Vamos En la dirección De gateway Y DNS 192 168 22 168 168 22 Vamos a hacer La página web Ahora La vez que se vea Distinta ¿Cierto? Comparar Este va a ser 168 168 192 168 Color rojo Red Y nos faltaría Asignar La IP La gigabit 01 Con la IP 192 168 31 Máscara 24 Para acá ¿Cierto? Para el enlace Que está arriba Nueva red Que apareció Esta empresa Empezó a crecer ¿Cierto? Levantó otra red Dentro de la sucursal 2 Y vamos a ver Si va a poder llegar El tráfico De la red De la sucursal 2 Vamos a ver Que pasa Entonces nos faltaría Configurar El sucursal 2 La tarjeta Gigabit 01 La levantamos La nueva tarjeta de red Y asignamos la IP 192 168 31 Máscara 24 Máscara 24 Ahí sí Entonces Yo lo primero Que me voy a preguntar Es Ah Tengo el DNS listo Tengo el enrutamiento listo Entonces voy a llegar Sin hacer nada Y voy a encontrarme Con lo siguiente Estoy confiado totalmente Vamos a ir a revisar Clete 1 Hacia el servidor ¿Cierto? Que ya tenemos creado Llega sin ningún problema Ya Al dominio Pero ahora ¿Cierto? Quiero ir a sitio 2 A un tracer ¿Cierto? Y va a quedar respondiendo ahí Y va a quedar en espera 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 Porque Puede llegar Al servidor DNS Pero fíjense Que no puede llegar Al otro servidor nuevo Porque no conoce Esa nueva red Y aparece Record time out Record time out Y fíjense Ya van 3 saltos 4 saltos 5 saltos Y empieza a aparecer El símbolo Asterisco Los saltos Es decir Saben llegar Al DNS Pero no puede llegar Al nuevo sitio Porque está En otra red Servidor Voy a control C Para parar Si se fijan O si no De seguir Haciendo un loop Lo que yo les decía Buscar una red Que no está O no saben cómo llegar Y lo mismo Si hago un ping Al nuevo sitio Sitio2.net Host de destino Inalcanzable Eso quiere decir Que el sucursal 1 El router No me sabe Cómo hacer llegar A la otra red No me enseña Entonces Lo que tenemos que hacer Es agregar una nueva ruta No es borrar Lo que ya está Sino que cada vez Que aparezca una red nueva Como apareció en este caso Esta red nueva Debo enseñársela A sucursal 1 Para sucursal 2 No es problema Porque él ya la conoce Fíjense Ya la conoce Como está Directamente conectada Él va a conocer La nueva red Que es la 192.168.30 Soy perro Miren Ahí está Y La conoce 192.168.30 Directamente conectada Entonces él conoce La red Sucursal 2 Conoce todo esto Pero Sucursal 1 No sabe Y lo que vamos a hacer Vamos a programar Una nueva ruta Y lo que hace Es lo que tenemos que hacer Es agregar nuevamente La ruta Wow Con el comando Hyperroll La red A la que queremos llegar 192.168.3.0 192.168.3.0 Máscara 24 Excepto que la Red y la máscara A conocer Y por donde Y se fijan que el salto Va a ser Lo mismo que para Las otras redes Es decir Él para llegar A la red nueva Tiene que pasar Siempre por la misma dirección O sea Su salto va a ser El mismo A través de la dirección 1.0.0.2 Si tomamos acá Vamos a Mostrar en el blog de notas La nueva ruta Que hicimos Sucursal 1 Entonces Está la nueva ruta Y se fijan Que tienen en común Que para llegar A dos redes Distintas Que están Tras el otro Router Sucursal 1 Tiene que pasar Por el mismo salto O por la misma dirección Es decir La 1.0.0.2 Tengo que pasar Obligatoriamente Por ahí Entonces Ahí tenemos La La referencia Ahora Como ya aprendió Vamos a comprobar Con un pin Vamos a ver Si podemos llegar Y llego A sitio2.net Vamos a hacer Un tracer Y efectivamente Llego Y fíjense Que el tracer Lo que me muestra Primer salto Segundo salto Y llego El host de destino Entonces Técnicamente Lo que estamos Haciendo ahora Vamos al cliente Vamos a visualizar El nuevo sitio Situ2.net Bien Ahí está Situ2.net El sitio Anterior Era Situ1.net Lo hice De un color Diferente Lo que hice Lo que está haciendo Es Pasar por el router Enrutar A sucursal 2 Ir Al DNS Para encontrar El nombre Y luego del DNS Devolverse A sucursal 2 Y llevarlo Al segundo Servidor De aplicaciones Ya Entonces Como estamos Buscando Por nombre Tenemos que hacer Todo ese proceso Lo revito nuevamente Lo vamos a revitir nuevamente Cliente Pasa por Router Router DNS Se devuelve Servidor Se devuelve Router Router nuevamente Y llega Al cliente Debido Al enrutamiento Cierto Podemos ya Conocer Un equipo En una red Remota Bien Pero le ha quedado Claro El enrutamiento Estático Es sencillo Fácil De configurar Pero si vieron Que agregamos Una nueva red Hay que volver A agregar Manualmente Las instrucciones Para que pueda El equipo Llegar Y conocer A ese equipo Cierto Que está De destino Que está En espera El enrutamiento Estático No sirve Mucho Para redes Con las cuales Van cambiando Con el tiempo Van creciendo Porque cada vez Tengo que volver A reconfigurar Entonces ahí se pasa A otros protocolos Que son De enrutamiento Estático Y dinámico Perdón Bien Vamos a dejar Este laboratorio Hasta acá Por el momento Espero que le haya servido Lo repasen En su momento Les voy a subir Este ejercicio Más otros De práctica Para que Realicen Lo que es Rutas estáticas Recuerden Queda por ver Todavía Las rutas Preterminadas Que son casi iguales Y las de respaldo Me despido Por esta sesión Que estén Muy bien Y nos vemos En el segundo video O segundo Cierto Ejercicio Pronto 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 Pronto